Ahí está la alivio, ahí está la medicina, ahí está la protección Ahí está nuestra fuerza, solamente en Jesucristo Dale palmas, dale palmas Adórale, adórale, adórale Todos, chuec, chuec toditos, todos, póngase de pie Póngase de pie, todos, todos Sí, gracias a Dios Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay quien fuera de ti Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creador Amo, ángelo, pan Con todo el mundo Todo, 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 vamos Yo caminaré Por sonido y cáname En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi corazón Ahora Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin fumar Así mi flor Así mi flor expresa Se muere de dolor Si le falta su amor Su dulce amor Su dulce amor No hay quien fuera de dolor No hay quien fuera de dolor No hay quien fuera de dolor A eso vaya bien Alábalo 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 Vamos Vamos Todos Si Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay que ir fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su creador Amo a Jehová con todo tu alma Más Yo caminaré por donde siga No hay nada que pueda llenar mi pobre corazón Como aquella flor Como el pobre pez se muere sin su mal Así mi pobre ser No se muere de su dolor Si le falta su amor Su dulce amor Gracias a Dios Si le falta mi papi perdón Si le falta mi rey Si le falta mi rey Gracias a Dios Si le falta mi rey Si le falta mi rey Así Más 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 No te sientes Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando